Para todas las chicas enamoradas del club de fans de los hermanos Suárez Oye chiquilla enamorado estoy de ti Ilusionado y loco por besar tu piel Oye chiquilla mírame los ojos, te apretame los labios No te dan cuenta que estoy loco por ti Let's let it ride, loco por ti Let's let it ride, loco por ti Y con el cariño de siempre, los hermanos Suárez Para ti mi amor Oye chiquilla enamorado estoy de ti Ilusionado y loco por besar tu piel Oye chiquilla mírame los ojos, te apretame los labios No te dan cuenta que estoy loco por ti Let's let it ride, loco por ti Let's let it ride, loco por ti Enamorado estoy y ilusionado de ti Y loco por sentir tu cuerpo, loco por besar tu piel Enamorado estoy y loco por besar tu piel Y como goza y como bailan Las hermanas Carrillo Viviendo, viviendo en Giovanna Viviendo en Carmen Ey, 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 ey Derecha Ey, ey Sub, sub, Suárez Sub, sub, Suárez Chiquitita Zapateadita Rico Chiquitita